DRAGUSOXY ¿DRAGUSOXY? El empalador Me imagino que va a la casa de los suegros y se queda en la habitación de la chavala Y se escucha ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Guapísimos Quipejeta 777 En un pendripto de Fortnite y en esta ocasión Nos encontramos en un parkour fantasma En compañía de Fargal ¡Eso sí! ¡Jesús! 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 Diréis ¿Dónde está Ernie Arsires? ¡Ha muerto! Ya sabéis que hay veces que no pueden estar con nosotros Pero bueno, os traemos un parkour súper divertido Que esperemos que os encante Y de verdad que gracias a los que apoyáis estos vídeos Porque ayer de hecho, casi llegamos a los 150.000 likes ¿Eh? ¡Eso sí! Canción que se viene En caso de que lleguemos Pero bueno, vamos a comenzar el parkour fantasma Y cuidado porque dice la leyenda que si usas el código Vegetta 777 No tendrás fantasmas en tu vida O tal vez sí Os dejaré unas cuantas capturas por aquí Pum, 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 pam Con vuestro código Y vuestras compras Lo hacemos pues ¡Ah! Me ha secuestrado los espíritus de la casa Fargan solo era un salto De lo más sencillo del mundo Hijo, de verdad Vale Vale, por eso Fargan generalmente no está en muchos de estos parkour Ni Lessossi Y yo por esto Ahora entendéis el motivo Vale Fargan Bueno, bueno, bueno Es que los ataúdes de Nosferatu Es lo mío Atentos Pues no es lo mío Listo, perfecto Uopale Listo, perfecto Wow Fargan, te estás librando de todo hijo Vale, eso sí te toca Ay Señor Continuamos chicos Avanzando ¿Hacia dónde llegaremos? Para esta ocasión Sí, gracias Vale, según Según la historia ¿Dónde está? ¿Dónde está Frankensossi? Ah, viene por ahí Ha muerto, ha muerto, ha muerto Olvidaros Olvidaros de Frankensossi Avanzad chicos Y mucho cuidado Porque dice la leyenda Que en este castillo Murió una niña Una niña Que no usaba el código Vegetta 777 Vale Y murió Fargan Que debe ser que tampoco lo usa Me he chocado con el plátano de Vegetta Siempre te pasa lo mismo Fargan Mira que te lo digo Vale Seguid avanzando Porque este parkour A ver, poco se habla De que somos Los mejores parkourianos Del mundo Sí, sí De la casa Somos Los mejores parkourianos De Fortnite Que hay actualmente Estos maderos están astillados Eh Quiero desestallida Desestallida Sigamos avanzando ¿Desestallidara? Vegetta Entonces murió una niña Pero un perro no, ¿no? No De momento Tenía una mascota Se llamaba Jesús Serón ¿Qué serón? ¿Qué serán? Oye, Jesús Está mal que lo digamos Mira que siempre que abro la boca La lío Pero lo estamos clavando Sí, sí No hemos muerto No, Vegetta No, todavía no hemos muerto Vale Y esto Estoy en los grandísimos ataúdes De la momia Tutanjamón Ostras Jesús Tutanjamón, eh Me cago en el Para que abrimos la Mira que le hemos dicho Según abrimos la boca El karma aparece No estás, Vegetta Pues he vuelto tan atrás ¿Qué pasao? Que, que, que He vuelto casi dos checkpoints atrás Vale ¿Por qué? Por tu culpa Fargan Ah bueno es que Fargan claro Ha venido ahora nuevo Al canal Y lo que no sabe Fargan Después de que lleve dos años sin grabar Fargan Lo que no sabe es que Ahora si mueres Y hay un checkpoint que ha pillado tu compañero Ese checkpoint lo pierdes Y vuelves otro para atrás ¿Sabes? Si morir dos a la vez Fargan Pues que bien, ¿no? Está genial para que los parkour Nos duren más de diez minutos Lo han hecho pechando en nosotros ¡Cago en la leche! No saltes, Jesús Ten cuidado, ten cuidado Vegetta mide mi pico Es una banana Es tu primo El... Jesús Llevas veinte... Veinte episodios con ese pico Ahora... No tiene sentido que me lo digas Yo tengo una cosa, Vegetta Que si quieres un familiar tuyo Y no lo he enseñado Es que hoy me he levantado bien perrón Ay, señor De verdad, por favor Que paciencia tengo que tener Vale ¡Eh! ¡Pescado frito! Fargan, salta! Es al pixel Lo has hecho muy mal Fargan Es que me estaba quemando los pies Escucha, escucha, Fargan Lo tengo dominado Sé por dónde hay que ir Mira Tienes que... Mira Haz caso al gurú del parkour Es por aquí Haces la ter... ¡Uh! Bueno No te voy a hacer caso Fíjate Creo que no Casi me convence Pero no del todo Mira, mira, mira Escucha, Fargan Es muy sencillo Vienes aquí ¿Vale? Sí Vegetta Vienes por aquí Y saltas Fargan Fargan Toma, un regalo No, no Pero... Jesús Que no le sacas eso Jesús Jesús Me cago en la leche Que lo tienen que hacer por su cuenta Jesús Por su cuenta Vegetta y yo sin hacer trampas Mira Lo hago por toda la gente que le ha dado like ¿Ves? Si es que... Si es que... Si es que de verdad... Pero que hace por toda la gente Pero Fargan Mira lo que te he dado, Fargan ¿Pero que hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Aaaah? Jesús, ¿Podemos continuar? Por el castillo tenebroso Madre mía, che Escucha, que sería ahí dos años que me diga ¡Lo tengo! ¡Aaaah! ¡Habéis llegado! ¡Habéis llegado! ¡Habéis llegado! ¿Vale? ¡Hemos llegado, chicos! ¡No había retrocedido, dos chespois! Ese es por culpa de le Xosie Ostras, ich copies Xosie, me cago en tu vida Dame un besito, Fargan Vale, lo tenemos, Jesús Cuidado con el pu... El piquito, eh ¿O el piquito? ¿Me quieres dar un piquito ? Vegetta Eh, que asco, que asco ¿El no dios es hijo de ti? Es decir, no paras, no paras Es que me pongo hasta nervioso ¡Me pongo hasta nervioso! Вы, juega... Dban un like Ves,表示 Oh si, deja de besar a la gente VERолод Vegetal, escucha ¡T か! que grima he vuelto a la otra vez es que es tontito Esos hijo es que imaginadme la cara de Lesos besando es como un loco psicópata cuando te quiere besar no vivieras en este castillo el castillo de Lesosir Dracusosi el empalador no aquí no tío que me vas a hacer irme para atrás otra vez lesosir tus suscriptores vegeta me van a escuchar las risas de Lesosir en las noches pobrecitos pero esos son los que no pongan el código exacto si no ponéis el código vegeta77 es posible que por la noche aparezca Lesosir te quiera besar el cuello rica 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 vamos estamos en el checkpoint 14 tengo aquí un boloncho de estos que bueno enorme son 20 creo no ponía al principio ni lo he leído eso sí y digo jesús perrús te tendría que llamar claro ahora perrón perrón había una cosa que es como estas pero si estoy con jesús claro porque habrá subido al cielo porque a mí me has hecho retroceder ocho veces no creo que no he pillado el checkpoint porque he ido directamente a los otros han pillado, 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 han pillado y hace jesús ah no he pillado yo el pixel de esto eh, no le he pillado el pixel vale y de aquí le sigo vegeta no muera vale, vale, no sabía ni por dónde había que ir jesús es aquí tienes que avanzar vale nooo casi vegeta pero a mí me da la mano toma el pie que está más sano como decía mi madre nunca me quiso vale pisa ufff checkpoint 17 tenemos que saltar no, me cago en el lagazo que me ha metido chaval pero como habéis hecho el pixel este waaah por dios que te pasa Fargan no me lo creo me cago en monto en todo tío es ir al pix .. de pixel en �íxel y tiro porque me pixelo me cago en la vida esto sí tiene que dar 보시면 la vida es decir, cuando el so Based cooked novia Ufff me lo imagino en una noche de estas así graciosa de la cama me lo imagino en una noche de estas así graciosa de la cama tienen que acabar diciendo mejor lo dejamos de estar Me imagino que va a la casa de los suegros y se queda en la habitación de la chavala Y se escucha Y los suegros diciendo Uy, que miedo tengo cariño ¿Qué está pasando? Está enlugada la casa Hubiese preferido un chico tonto y que diga el padre No, no, si también lo ves Tiene dos cosas Exacto, tiene dos nos por uno Escúchame, creo que no puedo hacer He puesto dos checkpoint atrás Es que estaba haciendo 50 de vida, loco No sabía que se podía pegar Pero parate, parate, gracias Vale, 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 checkpoint 12 He eliminado Vale Voy para allá, Jesús ¿Por qué me ha retrocedido? Porque está el Esos y aquí Me cago en la vida, el Esos y Lo acabo de conseguir, Jesús Lo acabo de conseguir Qué grande Bueno, 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 la tengo Es complicado este, ¿eh? Es complicado Vale, acabo de ver lo que hay que hacer Es complicado Ese es muy al pixel Muy, muy al pixel Jesús, últimamente estoy haciendo parkour Mucho mejor que tú Ay, 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 eh, Vegetta Y bajaste desde el cielo A ver, gente Esto, aunque no lo sepáis Lleva mucho trabajo detrás de cámara Y Vegetta lleva 10 horas practicando Pero qué mentiroso Pero qué mentiroso Bueno, poco se habla de por qué motivo No hacemos los parkour Porque luego no lo dice Con Esos y con Fargan ¿Por qué? No lo entiendo Vegetta, que me hace volver atrás Vegetta, me cago en... ¡No! ¡No me lo creo! No me lo creo, no me lo creo Otra vez No, tío Es una lástima Vegetta, que lo había hecho Que lo había hecho Checkpoint 19 No, 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 que no he cogido el checkpoint Qué asco ¿Cómo que lo has cogido? ¿Cómo que lo has cogido el checkpoint? No, el 15, el 15 Que estoy más adelante Chicos, nivel 20 Y último, en teoría Estoy llegando, Vegetta Es una lata Vale, estoy en 18 Pero estoy llegando, estoy llegando Me cago en la ley, chico Vale Todos los días te tienes que levantar Pero aparte de eso Estoy contigo, Lesos Gracias a Dios La vida pasa ¡Me cago en todo! Felizmente si hay amor Yo estoy aquí, Vegetta Espérate, que voy, que voy Vegetta se había metido conmigo ¡No! La última antorcha Vegetta, has saltado muy rápido, eh ¿Tienes el checkpoint, Lesos? Sí Lo tengo, lo tengo Vale Yo confío en ti Como no vas a morir, salto aquí ya ¡Perfecto! ¡Tarito! ¡Vamos, Jesús! ¡Que lo completamos! ¡Vamos! Ahora me hay que faltar más niveles ¡No! ¡Gigi! ¿Quieres parar a Vegetta? ¡No! Bueno, bueno, bueno Bueno, ponte a mi lado, Jesús Que igual aquí se puede venir una posible miniatura Igual no Pero ya veremos ¡Chicos! Hasta aquí el parkour de hoy Dos NFs Por parte de Lesos Y de XFargan Y que por cierto Pero he llegado al 14, eh Enhorabuena, Fargan Solo te queda 6 más Una lástima Pero bueno En cualquier caso Por aquí dejamos Este parkourcito Si queréis más vídeos De parkour minijuegos Solo tenéis que dejar Un buen like Y seguiremos Viendo otras mansiones misteriosas Mansiones fantasmas Aquí En el canal de Vegetta 7 7 7 7 Gracias por usar mi código Y nos vemos mañana Con más Chao Chao ¡Vamos! 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 ¡Vamos!